Modo Música Llegó la hora y lo que quiero es vacilar Ah, 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 todo el mundo tomando su regional Light, sube tu mano, vamos a rumbear Ah, 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 sube tu mano, sube, sube tu mano Uh, todo el mundo tomando regional Light, 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 regional, light, regional, light No mire pa' los lados y tómate tu regional light